en el programa informativo de TVUNAM, en el que tenemos pues el interés de compartir tanto con universitarios como con el público en general todas esas tareas que lleva a cabo nuestra universidad desde distintas áreas del conocimiento. Acompáñenos. El MUCO o Museo de las Constituciones de la UNAM comienza un año de conmemoraciones. Primero porque justamente hoy 5 de febrero se cumplen 107 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además conmemora pues el Bicentenario de la Constitución Federal de 1824 y también porque fue justo en sus instalaciones donde se dieron las bases para fundar nuestra nación. Para platicar y entender todo eso invitamos y además invitarnos a los festejos saludamos esta tarde a Rosalba Mejía Alvarrán quien tiene estudios de maestría en maestría de maestría en historia y además es subdirectora del Museo de las Constituciones. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rosa, bien, gracias. Muchas gracias por el espacio. Pues el espacio justamente hoy 5 de febrero así como pues todas las actividades del museo, las exposiciones de las que vamos a estar platicando además del recinto nos lleva a hablar de las constituciones. ¿Cuál es la importancia de este documento importantísimo para nuestro país, Rosalba? Sí, pues mira, hoy precisamente se cumplen 107 años de la promulgación de la Constitución de 1917 que es la Constitución vigente, claro con sus reformas, pero este documento sin duda es fundamental y ha sido fundamental en la historia constitucional no sólo de México sino a nivel mundial porque son las constituciones en donde se plasma la organización de los gobiernos y la organización de la sociedad. Las constituciones son documentos que recogen a través de la participación de sus representantes en la mayoría de los casos los deseos de una sociedad por organizarse y llegar al establecimiento de normas que regulen precisamente la convivencia de la sociedad y las formas de gobierno. Entonces es importante para cualquier país, en este caso para México ha sido fundamental en nuestra historia constitucional tener textos que nos han marcado el camino de cómo organizarse, de cómo organizar a la sociedad y que sean el marco normativo de la sociedad y por supuesto en donde se consagren los derechos humanos. Y que influye además en la manera en la que vivimos, nos organizamos hoy en día con todas estas reformas que se van dando. Hablemos un poquito de historia, cuáles son las particularidades, lo sorprendente de una constitución como la nuestra y que la hace diferente de la de otros países. Así es, pues la primera particularidad de la constitución fue que en 1917 cuando se promulga el 5 de febrero, esta constitución fue la primera a nivel mundial, estamos hablando de principios del siglo XX, en la que se consagraron varios derechos sociales. Recordemos que esta constitución fue resultado de todo un proceso de lucha civil, de la revolución mexicana, en la que participaron muchos grupos sociales que exigían y demandaban el reconocimiento de derechos como los obreros, los campesinos, incluso mujeres que participaron en esta lucha y que el congreso constituyente recogió básicamente en dos artículos, el artículo 27 y el 123, en el que se habla de estos derechos sociales, los más importantes, no por restar importancia a los otros, fue legislar sobre las jornadas laborales, se decía que la jornada tenía que ser de ocho horas, se prohibía el trabajo de niños menores de edad, se regulaba el ejercicio de la educación, también se establecía cómo iba a ser la educación, entonces fueron estos primeros derechos sociales que se incluyen en nuestra constitución y por los que destacó esta como vanguardia en el siglo XX. ¿Ha ido modificándose su relevancia, el papel que tiene en un país como el nuestro a lo largo de los años? Sí, la constitución fue promulgada con un mecanismo como otras constituciones de modificaciones para adaptarse a los cambios sociales, en el caso de nuestra constitución el artículo 135 es el que establece cómo se deben realizar esas modificaciones y desde esa fecha hasta el día de hoy nuestra constitución acumula poco más de 700 reformas que han sido necesarias precisamente para adaptarse a los tiempos políticos, simplemente por mencionar algún ejemplo, cuando en la década de 1970 surgen los partidos de oposición pues puede necesitar una reforma política para que en el Congreso tuviera cabida la participación de estos partidos de oposición, de hecho el artículo que más se ha reformado es precisamente el que habla de las facultades del Congreso de la Cámara de Diputados y Senadores no sólo para permitir esta participación política sino para atender el tema de cómo legislar que es la facultad de este poder legislativo, entonces sí se han hecho reformas por ejemplo tan sustanciales como la del 2011 en la que en materia de derechos humanos se dice que el gobierno mexicano no sólo tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos que consagra explícitamente nuestra constitución sino de todos aquellos que están en convenios o tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano y que son obligación suya garantizar. Esa reforma fue fundamental para fortalecer el apartado de derechos humanos de nuestra constitución. Considerando justamente todos estos acuerdos internacionales que se van sumando, ¿cuál es la relevancia de la constitución hoy en día para México y los mexicanos? La relevancia pues es el documento, la máxima norma en la que se recogen los derechos humanos y la organización del gobierno. Esa es la importancia, es como un gran paraguas, es el marco normativo general que ampara el ejercicio de todos nuestros derechos y el ejercicio de gobierno. Hablemos todavía más de la historia y lo relacionamos además con la historia misma del museo. Cuéntanos de sus instalaciones y cómo está vinculada con el origen o la fundación de una nación. Claro. Así es. Precisamente en este año conmemoramos el bicentenario de la promulgación de la primera constitución que tuvo México como país independiente. Esto fue la constitución de 1824. Pero como todos saben, hacer una constitución toma tiempo y si viajamos un poquito, hace 200 años, pues México acababa de independizarse. En 1823 tenía apenas dos años en que se había declarado una nación independiente y que había tenido un ejercicio de gobierno con Agustín de Iturbide como un gobierno monárquico. Esa monarquía no sobrevivió y desde fines de 1822, principios de 1823, a mediados de 1823, corrijo, se pensó en la necesidad de organizar el país ya no como una monarquía, sino como una república. Entonces son años difíciles de organización política, era necesario reunir consensos, hacer consensos de todos los intereses que existían en todas las provincias, antes eran provincias no estados, y todo eso se discutió en la sede legislativa. México organizó su poder legislativo a partir de 1822 a través de la integración de congresos constituyentes y el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que es la sede en donde se localiza el Museo de las Constituciones, fue el primer recinto parlamentario de nuestro país. Se instaló ahí el primer congreso constituyente en 1822, el segundo en 1823, que fue el que se puso a trabajar sobre este proyecto de nación bajo la forma de gobierno republicana. Entonces, esta conmemoración pues resalta sin duda los 200 años que tiene este recinto universitario en el que se tomaron esas decisiones fundamentales para crear a la nación. Y parte de esta complejidad a la que te refieres tiene que ver justamente pues con la temporada convulsa de revolución, de ideas contrapuestas que se vivía en ese entonces, además de la dificultad que implica redactar un documento en el que todos o la mayoría estemos de acuerdo. Háblanos de algunos de los momentos importantes que han marcado la historia y la vida de la Constitución mexicana. Ya mencionaste algunos, el de 1824 y el 107 aniversario. Así es, pues, uno de los momentos que destacamos y de hecho es la razón por la que tenemos una exposición, la primera exposición temporal con la que iniciamos los festejos de este bicentenario fue la publicación de un acta constitutiva de la federación. El 31 de enero de 1823 los diputados del segundo congreso constituyente dieron a conocer una lista de principios con los cuales se iba a trabajar para redactar la constitución de 1824. Sabían que la redacción de la constitución tomaría meses, pero la circunstancia política del país, el choque de intereses y las disputas políticas de diputados, de grupos de poder, hicieron necesario que hubiera un compromiso previo a la promulgación de la constitución. Entonces los diputados acordaron una serie de principios, fue un compromiso político y a partir de ahí se redactaría durante ocho meses la constitución. Entonces el primer momento de esta conmemoración se destaca por la firma de esta acta constitutiva y es la razón por la que inauguramos a partir del 31 de enero esta exposición temporal que se llama fundar una nación, parte uno, el compromiso político que se dio entre 1823 y 1824 y para el segundo semestre de este año vamos a tener una segunda parte de esta exposición que habla ya propiamente de la promulgación de la constitución de 1824 que ocurrió el 4 de octubre. Entonces iniciamos los festejos de este bicentenario con esta exposición temporal con una serie de actividades. El 31 de enero tuvimos una mesa en línea en la que se reflexionó sobre la importancia de este documento en este momento en el que se fundaba la nación en la que participaron pues destacados abogados como el doctor José Barragán Barragán, el doctor Manuel González Oropesa, la doctora Cristina Gómez y el maestro Francisco Burgoa. Esta transmisión la tuvimos por Facebook, los invitamos a que vean nuestro canal y revisen la mesa. Son muchos datos, son muchos momentos históricos, cosas que nos pueden parecer complicadas por la forma en la que se dieron porque quizás no hay mucha información y ahí me parece que el museo tiene una responsabilidad importante con respecto no solamente exhibir sino a comunicar, a atraer nuevos públicos para involucrarnos en estos temas. Cuéntanos por qué dedicar un mes completito a la constitución y además pues un año de festejos en donde se incluyen las exposiciones pero también habrá rallies, mesas redondas, cuéntanos de todo esto. Claro, pues mira una de las funciones del museo desde su creación era precisamente divulgar en nuestra constitución, la historia constitucional, los derechos que consagra y la importancia de hablar de una cultura ciudadana y una cultura de la legalidad. Como museo es un espacio de divulgación, es un espacio de la coordinación de humanidades de su dirección general de divulgación y precisamente atendemos la tarea de dar a conocer para los distintos públicos que visitan el espacio la importancia de la constitución, por qué es importante conocer este documento normativo, los derechos que están ahí, porque es un vehículo para hablar de una cultura ciudadana de la legalidad, que sabe que tiene derechos que los puede exigir y sobre todo educarlos en la importancia de sus derechos y de su ejercicio, además de la historia constitucional. Cuéntanos de la exposición, qué tipo de documentos, cómo está la museografía, qué podemos encontrar ahí, porque por supuesto estamos hablando de 200 años de historia y que podemos sorprendernos de lo que podemos ver en la muestra. Claro, es una exposición temporal, como te comentaba, que complementa el recorrido general del museo, es un espacio pequeño pero sustancioso, en él vamos a hablar precisamente de lo que se debatió entre los diputados de este constituyente para hacer esta primera carta magna. Hay un espacio en el que hablamos de estos principios de este compromiso político y invitamos a los visitantes a un ejercicio de reflexión sobre la revisión de estos principios de hace 200 años y que identifiquen cuáles siguen vigentes. La importancia de hablar de nuestra historia constitucional es que ha sido un proceso de evolución en el que cada documento normativo ha aportado un poco más, sobre todo en materia de derechos, en principios de organización política y lo presentamos como el preludio de lo que fue la redacción de la constitución de 1824. En la exposición podrán ver documentos de hace 200 años como el acta constitutiva, un ejemplar de la constitución de 1824, el manifiesto en el que se dio a conocer esta acta constitutiva, van a ser piezas que van a estar en exhibición en la muestra y la conexión con nuestro presente es precisamente esos principios. Eso, cómo traducir toda esta historia, todos estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Así es, las preguntas que hacemos, que queremos que el público también se genere otras, es ¿sabes desde cuándo se decidió y quiénes decidieron que México iba a ser una república? Ahora se nos hace muy normal. Muy común, claro, sí. Pero desde hace más de 200 años se discutió la forma en la que se iba a organizar esa república y para mencionar dos principios que se establecieron en el acta y que se consolidaron en la constitución del 24, pues estamos hablando de la división de poderes, la forma de gobierno republicana, representativa, popular, federal. La creación de los estados de la federación fue entre el 23 y 1824 que surgen los estados, antes se llamaban provincias, y se configura una nueva organización geográfica incluso. ¿Qué otro principio? En esa época el estado se declaraba como un estado católico e intolerante a la práctica de cualquier otra religión. Otro principio fundamental es que la nación se declaraba independiente de España y de cualquier otra potencia que intentara invadirnos o ejercer algún poder. Entonces, si te das cuenta, estos principios siguen vigentes, algunos de esos principios siguen vigentes, invitamos a los visitantes a que hagan un juego ahí de identificar cuáles son los que sobreviven y cuáles ya no. Y en eso estamos hablando de la importancia de reconocer que nuestra historia constitucional ha sido muy rica y que ha sido todo un proceso de evolución y de lucha por conseguir la mejor organización política y ampliar la carta de derechos. Esto es muy importante, es también el resultado de todas esas luchas que se han ido sorteando a lo largo de muchísimos años. Y entendiendo su posibilidad y su poder de transformación, ayúdanos en menos de un minutito a dibujar, digamos, cuál sería el camino que debe seguir la constitución en un futuro muy cercano. Pues mira, como te decía, la constitución tiene su propio mecanismo de reformas para actualizarla y responder a las necesidades de esta sociedad, de las demandas de la sociedad. ¿Cuál sería el camino? Pues aplicar este mecanismo de reformas. Si recuerdas, pues la constitución puede ser reformada en sus artículos, pues a partir de dos terceros votos, dos terceras partes de votación del Congreso General y la aprobación de la mayoría de los congresos en los estados. Estos mecanismos son los que se utilizan para reformar a la constitución y sin duda fortalecer nuestro documento constitucional, nuestra carta magna, tiene mucho que ver con que sea una constitución que responda a las necesidades de la sociedad. Y ha habido reformas fundamentales en los últimos años, como por ejemplo aquella reforma en la que se reconoció a la población descendiente afromexicana como parte de la pluralidad cultural de nuestra nación. Es una nación pluricultural en donde no sólo se reconoció la importancia de la población indígena, sino también la población afrodescendiente, esos tipos de reformas son básicas. Es un documento que no se acaba, del que podríamos seguir hablando, pero lo que sí podemos hacer es invitar a la exposición, a invitar al museo, porque hay un montón de actividades a lo largo de este mes y hay que decirlo a lo largo de todo el año porque ese es su objetivo, la difusión y el conocimiento de esto que nos interesa como mexicanos y como ciudadanos. Así que la invitación abierta a disfrutar del Museo de las Constituciones que abre de miércoles a domingo, pero ahora por fecha festiva estará abierto hoy lunes y también mañana martes. Así que nos vemos en el Muco, en la calle de Carmen y San Ildefonso. Así es. Ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora de este museo y pues felicidades, también forman parte de este festejo. Gracias. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en el Muco. Y bueno, como sabemos, nuestra universidad no sólo se enfoca en docencia o investigación o la cultura, también en otras áreas como las actividades físicas. Deporte UNAM, además de profesionalizar esta práctica, se ocupa de organizar de forma cotidiana varios cursos y bueno, actualmente tiene abiertas distintas convocatorias para los interesados en nutrición o en arbitraje deportivo, así como los que están interesados en ser jueces de físico-constructivismo. Y bueno, para conocer todos los detalles de cada convocatoria, como costos, modalidades y requisitos, pueden visitar la página que aparece en nuestra pantalla, deporte.unam.mx. Ante el repunte de casos por COVID-19, resurgen varias inquietudes con respecto al virus, la enfermedad, los contagios y la pandemia. Sobre ello nos explica hoy el doctor Carlos Rosales. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿por qué se dice que la pandemia está regresando? Bueno, repasemos. A finales del año 2019 apareció en China un nuevo virus que se denominó SARS-CoV-2. Este virus que conocemos como la COVID-19. El virus se esparció rápidamente desde China a todo el mundo, causando la pandemia que todos conocemos. Ahora, cuatro años después, el virus está por todo el mundo. Entonces ya no hay pandemia. El virus ya es residente en cualquier parte del mundo. Esto significa que ahora, aunque ya no hay una emergencia sanitaria, cualquier persona, en cualquier momento, puede volverse a infectar con el virus y adquirir la COVID-19. Sí, se están viendo nuevos casos de la COVID-19, pero eso no quiere decir que haya otra pandemia. Esto es, el virus que está entre nosotros infecta a más personas. En época de frío, cuando las personas pasan más tiempo en interiores y están más aglomeradas, la transmisión del virus aumenta. Y entonces, por eso, vemos un aumento en el caso de infecciones con el virus SARS-CoV-2. Lo que se debe hacer es reforzar las medidas para evitar la transmisión del virus. Esto es, en lugares cerrados debemos usar la mascarilla, como por ejemplo, en salones de clase y cines. Hay que lavarnos las manos con frecuencia y evitar el estar cerca de personas que tengan síntomas. Todo esto ayudará a que se reduzca el número de infecciones. Entonces, no tenemos una nueva pandemia, pero el virus está entre nosotros y debemos cuidarnos para evitar infecciones. Gracias. Hasta luego. Si lo que vemos al caminar por Ciudad Universitaria nos parece sorprendente, los invito a mirar con mucha atención la siguiente cápsula de UNAM Global TV sobre lo que no vemos de nuestro territorio Puma. Es impensable imaginar el paisaje de Ciudad Universitaria sin el Pedregal. Las 733 hectáreas del campus están sobre la roca volcánica de diversas erupciones que el Volcal Chicle tuvo hace más de 2.400 años. Sin embargo, no se sabía que había debajo del derrame de lava hasta ahora. Podemos decir que los resultados que estamos consiguiendo nos están dando indicaciones, por ejemplo, de cuál podrían ser los caminos de los ríos que estaban antes de la erupción del derrame de lava. De poder entender lo que era la topografía y los ambientes lacustres que había antes de este fenómeno vulcánico. Este mapa tridimensional es una imagen preliminar generada a partir del trabajo de especialistas y estudiantes de Ciencias de la Tierra e Ingeniería de la UNAM. Se trata del primer proyecto de medición sísmica masiva dentro de Ciudad Universitaria. Es justamente una representación de cómo están viajando las velocidades sísmicas. Los colores cálidos indican regiones donde las ondas viajan más lentas porque están transversando tal vez materiales más suaves. La zona coloreada de rojo en este mapa tridimensional señala que podría tratarse de material suelto como la arena, lo que da indicio de ser el fondo de lagos que existieron hace miles de años. Mientras tanto, las regiones coloreadas de azul indican la existencia de cuerpos más sólidos. Para nosotros podría ser la huella de un río que fue rellenada por lava. Este nada más es un corte que se está encontrando a una cierta profundidad que en ese momento no podemos evaluar con precisión porque necesitamos hacer otros análisis adicionales. Para obtener la información, los investigadores colocaron 140 sensores sísmicos para detectar y registrar movimientos y vibraciones de la Tierra en diferentes puntos del campus universitario. Además de conocer qué hay debajo del derrame de lava en el Pedregal, procesan y analizan una gran cantidad de datos para responder otras preguntas. Sabemos que hay vestigios arqueológicos de gran importancia para entender las culturas prehispánicas en el Valle de México. Ahí tal vez podemos dar pistas donde ir a estudiar, donde enfocar los estudios. Es momento de recordar los pasos para seguir con la señal de TVUNAM. Sintonizar la nueva frecuencia de TVUNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca ajustes o configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y listo. Disfruta tus programas favoritos de TVUNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas y los invitamos a que nos acompañen mañana en una emisión más de la UNAM Responde, 2.30 de la tarde en TVUNAM. Adiós. Mónica Ponce.